Leonardo Giravanti, Matei Anquini, Luis Can... Tenemos a los dos finalistas... ¡Fuerzo el aplauso! Leonardo Giravanti, Matei Anquini... Los dos finalistas de este Gran Canaria Santa Pro Junior. Un campeonato que, bueno, eso de que las condiciones no han sido muy buenos, el nivel es tan alto, les han mostrado un grandísimo surfing a lo largo del pasado por día. El campeonato que ha sido posible, gracias a la organización, por supuesto, de la Santa Sur, y por supuesto, los promotores, han tenido el campeonato de turismo en el proyecto de la Gran Canaria, el promotor del proyecto de la Gran Canaria y la pasionaria ciudadana, más del Ayuntamiento de las Farmas de la Gran Canaria. También, el tercer evento de hacer el Hotel Cantur, en las canteras. Y bueno, esto ha quedado así. En segunda posición, desde la Polinesia Francesa, nos viene... ¡Mandela Riquelibri! 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 ¡Fuertes aplausos para todos! ¡Fuertes aplausos para los giornalistas! ¡Vamos!